El Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Y llename Llena mi Con tu presencia Llena mi Con tu poder Llena mi Con tu amor Llena mi Llena mi Llena mi Llena mi Con tu presencia Llena mi Llena mi Con tu poder Llena mi Llena mi Con tu amor Espíritu de Dios Llena mi 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 Con tu presencia Llena mi Llena mi Llena mi Llena mi Con tu poder Llena mi Llena mi Llena mi Llena mi Lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname, lléname con tu pausa Lléname, lléname, lléname con tu amor Espíritu de Dios